¡Muy buenas a todos! Soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Necro Harlock. Se me ha olvidado, o sea, todavía tengo lo de Nuzloc en la cabeza, me parece impresionante. Estaréis viendo ahora mismo otro fondo, me estaréis diciendo, oh, qué fondo, no sé qué, está como la habitación un poco cambiada, un poco rara. Y es que al fin, después de un puto mes, estoy viviendo en el nuevo piso. Al fin, por favor. Tenía unas ganazas tremendas. Aún así, aún así, el cuarto todavía no está acabado. De hecho, se nota la estantería, la Kayaks, no tiene todo lo que debería de tener. Y aquí, en este hueco, está súper blanco, que se supone que van a ir pósters y demás cosas, ¿vale? Así que, bueno, me alegro de poder estar compartiendo esto con vosotros por primera vez. Además, ¿sabéis qué es esta luz? Es luz del sol. O sea, luz del sol. Tengo una ventana por la que me entra luz y me entra sol. Cosa que no pasaba en el otro piso. Pero en el otro piso tenía dos pedazos de focos. Los cuales voy a seguir utilizando, pero para el croma ya, no para este tipo de vídeos. Así que me alegro muchísimo. Y dicho esto, vamos a continuar así, contándonos mi vida un poquito. Vale, a ver, tenemos a Gou, a Belmonte y a Picalito. A Gou lo he leviado un poco. Pero tampoco lo he leviado una barbaridad. Estaba escuchando un ruido raro. Tampoco lo he leviado una barbaridad, ¿vale? No me gusta nada su habilidad. Nada. No sé si tengo vallas o... ¡Cállese, wey! No sé si tendré vallas, perdona. No sé si tendré vallas o algo que podamos darle que pueda usar en combate para que le suba la velocidad. Pero es que es un poquillo caca porque siempre tendría que llevar algo en plan que use. Una valla o algo y es un poco, no sé. No me gusta mucho su habilidad. Ese ataque me gusta bastante porque elige un... De un miembro del equipo ha elegido al azar un movimiento y es maravilloso. Porque a veces usa mordisco y como él es siniestro y todavía no sabe mordisco, es maravilloso. Arañazo, deja que desear, gruñido y tal. Está bien. Pero a ver. No es Belmonte, ¿sabes? Belmonte se nota que tiene un poquito de más ataque. Este lleva ataque... O sea, este es más de ataque especial. Pero es que de ataque especial lo sé, lo sé, porque... Porque, claro, es siniestro. Los ataques de tipo siniestro suelen ser físicos, ¿no? O sea, pinta, mordisco, triturar... Todos esos son, por ejemplo, físicos, creo. No estoy muy familiarizada con quinta, pero vaya, creo que en quinta ya son... Eso. Vale, y este pistola de agua y demás. Vale, vamos a ir con Gowell primero, ¿de acuerdo? Y vamos a subir al pueblo de arriba. Nos vamos a saltar los combates, por supuesto. ¿Ok? Me van a estar apareciendo... Cuando llegue al pueblo los vemos, porque me van a estar apareciendo cada dos por tres Pokémon. Ok, ya estamos en el siguiente pueblo, que es Ciudad Gress. Vale, esto no es un pueblo, es Ciudad Gress. Vamos a ir entrando a las casas, porque aquí sí que tiene que estar corte. Debería, vaya. ¡Ah, te he traído de tres oficios de Pokéballs! ¡Oh, muchas gracias por la Super Bowl! ¡Oh my goodness! Vale, la papelera está vacía. Ok, ¿me dais algo? ¿No me dais nada? Supongo que no. O sea, si me ha dado el pavo una Super Bowl, yo creo que ya no me va a dar nadie, nada. Da igual tú. No sé qué. Vale. ¡Eh, tú, dame algo! ¿Tú? No. Y aquí no hay nada, imagino. Vale, pues alguien debería de darme corte. Porque en este gimnasio, una vez pensamos, podemos usar corte. Así que me tienen que dar corte por aquí. Por aquí debería. No me lo podía creer, pero es Pokémon evolucionada después de combate. Cambian de forma y todo. ¡Oh my God! No se puede subir, se está llevando un experimento. Vale. ¿Lo hicieron o no? No sé qué. Vale, muy bien. Ok. ¿Y tú qué me dices? Yo también estudié en la escuela de entrenadores cuando era joven. Vale. ¿Y tú? ¿El solar de los sueños? ¡Ay, el solar de los sueños! No nos va a salir Muna ni de coña. En los lugares oscuros también hay Pokémon. Es mejor usar una Ocaso Ball. Gracias. Me gusta la Ocaso Ball. Porque para las cuevas y demás viene de punti madre. O sea que, ¡de lujo! Vale, vamos a ver. La escuela está ahí. No sé cuántas veces he tratado. No sé qué. No sé. Yo solo quiero que me deis cosas. Vale. ¿Y tú? Castañuelas. Tío. Me he puesto ahí como un cangrejo, ¿sabes? Vale. No sé qué. Tipo fuego. Muy bien. La papelera está vacía. Aquí tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Venga, venga. Tú. Tío, este modelo se llama Camila. La líder, sí. Creo que la cuarta líder o la quinta puede ser. O la tercera incluso. La tercera creo que no. ¿Nadie me da nada? ¿Tú me das algo? Tú me das algo, seguro. A mí lo único Pokémon que me gusta... Tengo una alergia de la hostia. Ni a tanto allí como aquí tengo alergia. O sea, los niveles de alergia con el aumento de la temperatura han subido una barbaridad. Ya lo dijeron. Ya dijeron. Los que no eran alérgicos van a fliparlo. Y los que no eran alérgicos lo van a flipar más aún. Sí. Ahora vemos Pokémon. Por eso me ha apuntado esta escuela. La habilidad de Pokémon... No sé qué. Vale. Hostia, mira. Hola, Cheren. Si un Pokémon es envenenado... Ay, por favor, no me... ¿Cómo? ¿Echamos un combate? Venga. Hay que tener cuidado porque el máximo de los líderes está a nivel 14. El pansear puede ser. ¿Cómo se llame? Bueno, depende de... De a quién usas. Vale. Tengo a Go. Vamos a ver. No. Lo tuyo no sé si será ataque físico o ataque especial. Por si acaso voy a usar ayuda. Ayuda. A ver si coge mordisco o algo. Placaje. Bueno. No está mal, látigo cepa. Eso me da a mí que... Látigo cepa es físico, ¿verdad? Uf, no lo sé. No estoy segura. Por si acaso. Malicioso. Pues yo te bajo el ataque. Y ahora cuidado, ¿eh? Que tengo en la defensa bajada y tampoco es que esté yo aquí de la hostia. Placaje. Cuidado. Vale. Otra ayudita. Y cambio a un mordisco. Crítico. Oh, my goodness. Miga. Gracias. No hay pañuelos por aquí, tío. Es que estoy un poco... ¿Sabéis? Vale. ¿Quieres cambiar un Pokémon? Sí. Vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a cambiar... Cambiar... Ah... Belmonte o picalito, picalito. Venga, va. ¿Qué he hecho de menos a un Shawot? Vale, un Purloin. Ok. Purloin. Te voy a usar látigo. Para que te baje la defensa. Y te voy a hacer placaje hasta que mueras. Vale. Toma. Sabía que iba a usarme látigo cepa o algo así. Es que lo sabía. Cuando le he visto usar ayuda, digo, ya está. Venga, ven aquí, anda. Ok. Ayuda. Placaje. Es que eso lo puedo usar. O placaje o látigo cepa o... No sé si malicioso, creo. O por ahí. Vale. Nivel 10 del monte. Picadito también. Nivel 10. Y perfecto. Ya veo. Aún estoy muy verde para poder ganarte. Oh, my goodness. Voy a buscar un pañuelo, ¿vale? Porque lo necesito. No me libro de la alergia ni aquí ni en ninguna parte realmente. Por supuesto. Es muy importante no malgastar tus objetos. Por cierto. Y no esto es para ti. Ahí tenemos las vallas. Perfecto. Si le das a esta valla a un Pokémon se la comerá. Sí, sí, sí. Ánimo. Le he dicho que no antes a lo del gimnasio, ¿verdad? En plan, no, no voy a participar en el gimnasio. Vale, a ver. Ok, poción. Valla aranja. Tres. Vale, se la vamos a dar a Go. Go. Usala bien, en serio. Y la quiero usar para el gimnasio. La aumenta la velocidad realmente. No sé qué Pokémon tiene en los líderes de gimnasio. Sé que tienen lo del pansear y tal. Creo que se llama así. Es que depende de si es planta, fuego o agua. Se llama de una forma u otra. Eh, sí. Soy el líder de esta ciudad. ¿Y tú eres? ¿Quieres enfrentarte a mí? Muy bien, veamos. Al principio, ¿qué Pokémon elegiste? Shawot. Este Pokémon se le dan mal. Es Pokémon tipo planta. Deberías preparar una buena estrategia para enfrentarte a este tipo. Podría entrenar. Tengo que poner solar de los sueños. Bueno, nos vemos pronto. Pues sí, amor mío. Porque... Vale, vamos a ir hacia el solar, ¿vale? Uh, que esto sigue. O sea, la ciudad es más grande de lo que yo pensaba, ¿eh? ¿Sabes lo que es una MT? Eh, sí. Son muchos años ya. Vale, ¿qué dices tú? Vaya, parece que no llevan ni una medalla. Con ese esfuerzo no va a tener muchas posibilidades. Debería ir a gimnasio y probar si tiene habilidad suficiente como para continuar. ¿Qué dice? Pero, ¿no tengo que ir primero al solar de los sueños? A lo mejor es que está por aquí. No. Vamos a ver si aquí hay algún objeto. Porque me da a mí que... Pues no. Pues no. Vale, y aquí... No, no me deja ir, tío. Al solar. Pues... 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 Telita marinera. Porque me va a sacar... Al Pokémon... Más eficaz. ¿O es este el solar de los sueños? Vamos a ver. Es que creo que es este. ¡Ah! Es que es ese. Vale, vale, vale. Lo otro es para continuar por la ruta. Ok, pues... Belmonte tiene un objeto. Quitar. Poción. Oh, que... Que como lo quiero, te lo juro. Vale. Pues vamos a entrar a... Go, que es el que... Más va a ajustar. Tío, aquí podemos capturar Pokémon. Y por favor, quiero que me salga como una... Un Sharna. Sería maravilloso. Vale, esta... Esta es entrenadora. Perfecto. Imagina que iba a haber entrenadores. Por lo menos... A lo mejor en el solar de los sueños es donde está corte, ¿no? Tendría sentido, en verdad. Vale. Mordisco. Toma. Pero... Realmente. Vale, vamos a hacerle arañazo. Nada, arañazo. Vale, arañazo. Es que tú, tía... Creo que solo tienes un Pokémon, ¿no? ¿O no? A lo mejor... A lo mejor, ¿no? A lo mejor sí que tiene más. Esto es la de agua. Vale. Da igual. Ya de... Mierda. Iba a hacerle arañazo, pero bueno. Por eso no me gusta usar ayuda. Vale, arañazo y debe morir. Vale, perfecto. Purloin, ¿otra vez? Oh my goodness. Vale. Ok. Pues te voy a usar ayuda. Pístola de agua. Ayuda. Rastreo. Vale. Y ahora vamos a cambiar a... Belmonte. Venga, va. Belmonte, venga. Uh. Vale. Ok. Pues voy a usar placaje. A tope. De power. Porque... Mordisco al ser tipo siniestro. Purloin, pues como que no. Vale. Go al nivel 9 y todavía no aprende ningún ataque de tipo siniestro. Pues ok. Vale. Aquí hace falta corte. Vamos a enfrentarnos a este muchacho. ¿Cuándo llevamos? Hace... Bueno, 13... 12 minutos. Está bien. Vale. Patrata al nivel 7. Dame ayuda. Un mordisquito. Placaje. No, no me vas a hacer nada con mordisco, amor. Vale. Tú mord... Péstala de agua, pues. Mordisco. Oh, mira. Ha usado la valla. Vale. No me interesaba que la usara ahora. Pero claro. Es que cuando se pone amarillo. Es que la usa. O sea... Vale. Patrata otra vez. Vale. Me quedo porque quiero levearle. De verdad. Venga, mordisco. Látigo. Bueno. Está bien, látigo. Pero yo que sé. No es lo que más me entusiasma en el mundo, ¿sabes? Vale. Ataco yo primero. Pero por si acaso... Voy a cambiar de Pokémon. Por si acaso, ¿eh? Sé que ataco yo primero. Y más subiéndome la velocidad. Pero es que yo que sé, tío. Esto es un hardlock. Que no solo pierdo eso. Que pierdo una vida. Incluso. Vale. Pistola de agua. ¿Qué tal? Vale. Pistolita de agua. Y fuera. A tomar por saquito. El jovenchano. ¿Otra vez jovenchano? Pero el jovenchano no era de... 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 De oro y plata. ¿Oro y plata era? O... O esmeralda. Tal vez. Bueno, esmeralda, rubi, zafiro. No me acuerdo. Creo que el jovenchano es del rubi, zafiro, ¿verdad? Dejádmelo en los comentarios. ¿De qué juego... ¿En qué juego aparecía el jovenchano? Yo... Digo el del principio del juego. ¿Y tú qué me dices? Oye, ¿cuál es el Pokémon que recibiste? Ah, o sea, bueno... Entonces pansear te vendrá de aquí ni pintado. Vale. ¿Aquí quieres este pansear? Aquí tienes. Vale. Eh... Si vais a revisar las reglas del principio del vídeo... Me viene el estornudo. ¿Te gustaría ponerle un mote? Por supuesto. Eh... Nos han dado un tipo fuego para enfrentar al líder. Obviamente. Os dije que yo... Eh... Tengo libre elección en este loque de coger los Pokémon que... Me den. O los Pokémon evento. ¿Vale? Joder, macho... ¡Ay! Perdonad, ¿vale? Tengo mucha alergia. De verdad. Mucha, mucha alergia. A ver. Eh... Aquí estoy mejor. Todo he de decir lo que allí. Porque aquí es una casa abierta. Y demás. No hay tanta humedad. Pero aún así... Telita marinera. Eh... Que al principio del vídeo puse que yo tenía libre elección de coger los Pokémon. Pero que tengo muy en cuenta vuestra opinión. Así que os dejo por aquí arriba, ¿vale? Ahora mismo. Una tarjetita con una encuesta. Solo tenéis que pinchar en ella. No sé si desde el móvil se podrá. Creo que sí, pero no estoy segura. Eh... Pero desde el ordenador sé que sí, que sí. Y le dais y os salta una encuestita muy pequeña. Que no pausa el vídeo ni siquiera, ni nada, creo yo. Y... Y elegir si queréis que use a este Pokémon o no. A mí me encantaría usarlo. La verdad es que... Pansear es un Pokémon que me gusta mucho visualmente. Eh... Todos. Todos. Agua, planta, fuego. Pero el de fuego es que... Tiene algo que me encanta. Así que me gustaría utilizarlo. Y le voy a poner un mote. Porque... Eh... No se encanta este Pokémon y demás. Así que... Muchas veces también en los loques me decís. Coge este Pokémon evento. Cógelo, cógelo, cógelo. Y yo digo. Es que no sé qué. Por eso he puesto esa regla en este loque. Porque sé que queréis que coja los Pokémon evento. ¿Sabéis? Muchas veces. La mayoría queréis que los coja. Así que os dejo la encuesta. Y... Si sale que no. Lo quitaré. ¿Vale? Porque... Yo, ante todo, quiero que estéis cómodos con el loque y con la serie. ¿Vale? Y le voy a poner a este pansear. Pansear Shiran de Gergo Shiran. ¿Vale? Que dice mi youtuber favorito jugando a mi juego favorito. Gracias, Shiran. Le voy a poner tu mote. Vale. Vamos a ver. Vamos a poner las mayúsculas. Eh... Shiran. Le ponemos Shiran. Y... Cuántas dos Pokémon diferentes tipos. Tengo más posibilidades. Tendrás de ya. Ya lo sé. Vale. Perfecto. Tendrás de poder hacer frente a cualquier Pokémon que se interponga en tu camino. Vale. Eh... Vamos a ir a curar porque estoy reguleras, eh. Estoy reguleras. Y yo también tendría que ir al centro... Al centro humano este, ¿sabes? Porque... No veas la alergia. Debería de ir. La verdad. No... No os lo voy a negar. Eh... La alergia que tengo ya es una alergia... Que requeriría medicación diaria. La verdad. Porque hay veces que... Incluso me ahogo un poco, ¿sabes? Me ahogo. Como es... Que tengo asma, ¿sabes? Y lo noto. Y a lo mejor tengo pititos en los pulmones y tal. Y... En el pecho, vaya. Y eso es de asma. Y ya me lo dijeron en el hospital cuando me ingresaron. ¿Tienes asma? Defensa de que es no... Me dijeron... ¿Tienes asma? Ten cuidado. Tal. Y yo... Así que tendría... Tendría que ir al médico. La verdad. Vale. Por aquí no puedo entrar por ninguna parte. Imagino, ¿no? No. Hay que usar corte, tío. Vale. Entonces no podemos capturar Pokémon todavía aquí en el solar. Podemos enfrentarnos al líder. Lo que voy a hacer es... Llevamos ya 18 minutos. Es enfrentarme a los súbditos porque los súbditos tienen que tener una variedad de Pokémon bastante grande. Madre mía. Madre mía con la alergia serio. Debería de ir. Debería de ir a que me manden al alergólogo para medicarme diariamente. Es algo que odiaré, pero es que yo creo que tengo que hacerlo, ¿eh? Vale. Está a nivel 14 el máximo del líder. Todavía tengo los Pokémon muy, muy, pero que muy verdes. Vale. Este... A menudo es tan bad. Duradeza modesta. Tengo que aprenderme... Eso sí que es verdad. Las naturalezas, lo que suben y lo que bajan o si son neutras. Aprendí... Algunas, por ejemplo, la de mi Belmonte. Estuve mirándolo. La de mi Belmonte, que es grosera. Creo que sube la defensa especial. Creo que era y bajaba la velocidad. En fin. Pero, de hecho, te lo pone aquí, ¿ves? Sube la defensa especial. ¿Ves? Está en rojo. Está en rojo. Sube la defensa especial y baja la velocidad. Creo que era así, sí. Así que este sube el ataque especial y baja el ataque. ¿Por qué? Oye, pues me viene de lujo. Porque los ataques estos de fuego son especiales. Entonces, realmente... Vale, calcinación. Ya ves que golpean al objetivo. Vale, no lo voy a usar todavía, por supuesto. Hasta que vosotros en la encuesta salga que sí en el próximo episodio. Lo que sí que voy a hacer es tantear el terreno, ¿sabéis? Vamos a tantearnos y a ver qué nos encontramos. Un... Solo un... Un... Un subdito, ¿vale? Porque llevamos ya 20 minutos. Hola, estoy aquí para aconsejar. Me puedes llamar Conce. Gracias por animarte a probar. Te daré esto para... ¡Es verdad! Que en quinta te daba un agua fresca en todos los putos gimnasios. Y está de lujo porque creo que el agua fresca te recupera 50 pesos. ¿Puede ser? ¿30? No me acuerdo. 50 pesos. Es maravilloso. Hablando de agua fresca. Qué maravilloso es beber agua, te lo juro. Beben mucha agua, ¿eh? Chicos. Beben un litro y medio al día. Con un litro y medio está bien. Vale. Ah, vale. Vale, ahora lo entiendo. Al fuego, el agua. Vale, vale. Digo, ¿qué coño es esa gordina? No sé qué. Tal. Vale. Aquí hay un súbdito. Vamos a enfrentarnos a él. ¿Vale? Vamos a enfrentarnos solo a este. Para tantear. Porque va a tener a nivel 10 o más los Pokémon. Problema. Gruñido. Mordisco. Menos mal que tú lo que tienes es más mordisco que otra cosa. Rastreo. Eh, 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 eh. Eso no me mola nada. Eso no me mola nada. Ha retrocedido. Madre mía. Vale. Hay alguien. Hay un que le di a me gusta al comentario. Que está recogiendo todos los críticos que hago. Los críticos que recibo. Las muertes. Absolutamente todo. Es maravilloso. O sea, qué impresionante. Vale. Estás identificado. Así que igual... Ay. Joder. Igual te puedo hacer un criticazo. ¿Sabes? Vale. Espero poder cambiar. Que no me fío. Vale. Perfecto. Ok. Vale. Tienes el mordisco. Mordisco. Vamos. Vamos. Ahí estamos. Solo tiene este, ¿verdad? Vale. Nivel 11. Creo que solo tiene este. Nivel 10. Atacar era bueno. No está mal. No está mal. No es ningún ataque de tipo siniestro. Pero no está mal. A bajar la precisión. Vale. Perfecto. Pues lo vamos a dejar por aquí. El episodio de hoy. Porque llevamos ya 22 minutitos para vosotros. Para mí hoy es un poco más. Así que lo voy a dejar ya por aquí. Voy a curar a los Pokémon. Y ya sabéis. En la encuesta. Tenedla muy en cuenta. Porque yo... Yo tengo en cuenta vuestra opinión. O sea. Yo si sale que no. Es que no lo uso. Me da igual por mucho que yo quiera usarlo. ¿Vale? Así que... Chicos. Muchas gracias por apoyar. La serie de verdad. Es maravilloso el apoyo que está recibiendo Pokémon Negro Harlock. Se veía que teníais muchas ganas de quinta generación. De un Harlock. Yo tenía muchas ganas de... De que no fuera un random. Porque llevaba ya bastantes random. Y tenía ganas de... De Pokémon de quinta. O sea. Los Pokémon de quinta son una pasada. Una pasada. Así que espero que os haya gustado mucho. No olvidéis dejar un super like. A ver si llegamos a los 5.000 likes. ¿Vale? Es mucho. Pero... Puede que lleguemos. Porque sé que podéis. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que será mañana. ¡Hasta luego!